¿Quién te da ves si miras malas? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta? ¿Quién te da ves una más en cuenta? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza? ¿Quién te da ves una más en cuenta que yo a mi esperanza?